¿Quieres tener un equipo millonario en Ultimate Team? Pues chavales, os he conseguido traer la mejor página de monedas y totalmente en español, vale, u7buy.com Tenéis el link abajo en la descripción Es la mejor página para comprar monedas y encima la única en total español Aquí lo veis chavales, tenéis el tiempo de entrega el precio de la forma más barata posible y como estoy diciendo, la única en total español Además, como veis, tenéis todas esas formas de pago bastantes de hecho y además si utilizáis mi código ESPA os hacen un 5% de descuento Así que os voy a dejar el enlace abajo en la descripción y yo que vosotros pillaba monedas porque ahora están bastante baratas y vamos con el vídeo Pues bueno chavales, ya sabéis que tenéis abajo en la descripción OneFootball, la mejor aplicación para estar pendientes del fútbol Yo como bien sabéis, soy del Barça y siempre estoy pendiente de las noticias de mi equipo Este fin de semana, otra vez hay liga, obviamente Así que estaré pendiente para saber si gana o no Sabré las animaciones, sabré todas las estadísticas Así que te recomiendo que si tú eres de cualquier equipo de España o de cualquier equipo de otras ligas que te descargues OneFootball y que estés atento de tus equipos favoritos y de tu selección favorita Así que, vamos con el vídeo Pues bueno chavales, después de la aceptación del primer vídeo de esta serie hoy os traigo el segundo episodio de cuánto dinero gastan los futbolistas en FIFA o plantillas de futbolistas para ver cuánto dinero se han gastado estos futbolistas Así que si veo otra vez bastante apoyo como en el primer episodio traeré la semana que viene otra vez esta serie Siempre y cuando también encuentre plantillas de futbolistas porque es muy complicado encontrarla La verdad que estoy teniendo suerte porque en Instagram hay un chaval que lo está poniendo últimamente y la estoy haciendo captura y la voy a subir, la verdad Así que lo veréis por ahí su Instagram por si queréis seguirle Y vamos a ver cuáles son esas plantillas en el vídeo de hoy Así que ya sabéis, dejar todos un buen like, suscribiros sobre todo es muy importante al canal Estamos ya muy cerquita de los 54.000 Y vamos a ver cuáles son estas plantillas de este vídeo del día de hoy Vale, veréis que se ha bajado un poquito la luminosidad de la webcam y tal y es porque tengo que tener aquí el móvil con la plantilla Aquí vemos la primera plantilla y es de Piatek Vale, que es el delantero del Milan Vale, el delantero polaco Y vamos a ver su equipo Como veis Tiene a Donnarumma de portero Vale, Florenzi Skriniar Maldini Kolarov Yf Pjanic Ronaldinho Pirlo Salah Su carta Y Cristiano Ronaldo De estrella izquierda Vamos a analizar la plantilla A ver cuánto cuesta A ver cuánto dinero se ha gastado este pibe Y de momento La verdad que el equipo pinta bastante, bastante bien Sí que la verdad que no es tan tocho como el de Nárida La semana pasada Que eso fue una puta locura Pero la verdad que la plantilla es bastante buena Así que vamos a meternos en Foodbin A calcular cuánto vale su plantilla en monedas Y luego a hacer el cambio de monedas a euros Pues bueno chavales Como vemos ya estamos por aquí en Foodbin Y su plantilla cuesta 7.340.000 en play Vale La verdad que el equipo está bastante bien Obviamente la carta de Piatek Que he puesto la normal, la básica Y vamos a mirar ahora en mi página de monedas Que como sabéis lo tenéis abajo en la descripción Cuánto vale en euros Vale esos 7 millones Pues bueno chavales ya estamos aquí en la página Y como veis son 7 millones exactamente Pues mira aquí la página lo pone Son 1.242 euros O sea que Piatek tiene una plantilla De 1.242 euros La verdad que está bastante, bastante bien Y como veis han bajado el precio de las monedas en la página Así que si queréis comprarlo tenéis ahí abajo en la descripción Con el tema de Halloween y eso Y bueno la primera plantilla 1200 euros La verdad que está bastante, bastante bien Así que vamos a ver la segunda plantilla del vídeo Como vemos por aquí chavales Esta es la plantilla de Carvajal Vale La verdad que como he dicho me sorprendía Porque es que prácticamente su equipo es una mierda Bueno a ver no es una mierda Es tontería, es mejor que el mío por ejemplo Pero tampoco vale mucho Y viendo que Carvajal juega al último en ti Yo pensaba la verdad que iba a tener iconos Messi y no lo tiene la verdad Tiene ahí Carvajal su carta obviamente Tiene Nacho Fernández por la cara Sergio Ramos, Militao o Black Se ha puesto toda la defensa de Madrid Y portero o Black Porque por toda la mejor que no te lo pongas Porque tanto en la vida real como en el juego es malísimo De John One to Watch Arturo Vidal Dembélé cambiado de banda Benzema, Iñaki William y Griezmann Yo creo que se ha querido hacer pues Una Liga Santander y eso Pero yo seguro estoy convencido al 100% De que este hombre le puede meter Yo no sé 10.000 euros a los juegos si quiere Y se queda tan tranquilo No sé la verdad Yo pensaba que iba a tener mejor equipo No sé qué pensáis Dejármelo abajo en los comentarios Pero la verdad me sorprende bastante su plantilla Tiene pinta Carvajal de que es malo jugando No sé por qué Más venía de aquí De que va a ser malísimo jugando al FIFA Carvajal ya está viendo este vídeo Te reto a echar un partido Porque tienes pinta de que te voy a reventar seguro Por la cara Pero bueno Pero bueno Vamos a ver cuánto vale Su plantilla en FUTBIN Vale Ya os digo No vale tampoco mucho Y luego la comparamos en EURO Y bueno chavales Por ahí vemos la plantilla de Carvajal La verdad que como he dicho No iba a valer mucho Y de hecho vale hasta menos de un millón de monedas Por lo tanto Su precio va a ser bastante barato Comparado con el resto He puesto Carvajal así en plan De la Champions Por poner a uno Si queréis quito aquí el precio y eso Pero sí que ahí es lo mismo 961.000 Que tampoco varía mucho Y la verdad que la plantilla es bastante barata Comparada con la del resto Porque ya sabéis que el resto Le mete bien a la cartera Así que la verdad que me gusta el equipo Porque no es malo obviamente Pero comparado con el de los demás Sí es una mierda Así que vamos a ver cuánto vale un millón Aquí en la página Y está por 180 euros Vale Carvajal Tranquilito No mete mucho dinero 180 Está bastante bien Porque comparado con Narri La última vez que metió 25.000 Creo que era O así una locura La verdad que está bastante Bastante bien Ah no 25.000 No que digo Que digo 3.500 Metió Narri O 5.000 No 4.500 4.500 Era lo de Narri Así que 180 Carvajal Está bastante bien Y vamos a ver quién es el siguiente Ahora porque este sí que sí Va bastante bien De equipo Y por último chavales En el vídeo de hoy He dejado lo mejor para el final El jugador que vais a ver Es español Vale Quiero que me digáis Ahora mismo en los comentarios Quién pensáis que es Vale Es español Y juega en la Ligue 1 Vale Y lo dejo Si alguien lo sabe Que lo ponga antes de verlo Porque lo voy a decir ahora Y su equipo La verdad que es bastante Bastante caro No tanto como el de Como el de Narri Pero se acerca bastante Solamente os digo Que tiene Cinco iconos Cristiano Y tiene cositas Lo voy a decir ya Y el jugador es Juan Bernat Jugador del PSG lateral izquierdo Y fijaros El equipo que me lleva Ahí está Y como veía Alguien que el que jugó Contra él Puso Oh my god Oh my god Bernat Bernat Su carta De Saily Bullitt Zidane Pelé Ronaldo Y Mbappé Juan Bernat También le mete Pastuki Como Narri Así que vamos a calcular Cuanto vale su equipo En Fútbol Pero ya os digo Que este es tocho Y yo creo que mínimo Yo creo que mínimo 300 euros Ha gastado Mínimo yo creo que si Pues bueno chavales Aquí vemos la plantilla De Bernat La verdad que es carísima 18 millones y medio Vale Pensar que Creo que Narri Fue el más tocho Pero Narri Tuvo creo que eran 25 millones 96 Y esta creo que es La segunda más tocha Tiene de todo Este hombre Tiene a De Gea Walker Randai Campbell De Saily Bullitt Pérez Zidane Mbappé Cristiano Brutal equipo La verdad Yo creo que este equipo No lo voy a tener nunca En mi puta vida Yo jugoando a FIFA Ya sea Incluso metiendo dinero Porque es que Como no me toca nada Sobre Como a mi nunca me toca nada Pues este equipo Nunca lo tendré Por cierto Mañana chavales Seguramente Llamada a EASPOR En el canal Si dejáis todos Un buen like A este vídeo Y os suscribís Mira si veo 200 likes Vale Rápidos Mañana llamada a EASPOR Quejándome Sobre por qué Mi cuenta está Tan destocada Vale Destocada Porque no toca nada Es de locos Ya sea mi cuenta secundaria De SBC Tucson O mi cuenta principal Que está ultra agafada Este año Así que Mañana llamada a EASPOR Si veo mucho apoyo En este vídeo Vale Este equipo Ya digo que es una puta locura Vamos a mirar cuánto vale En dinero real Y yo creo que este va a ser El título Y la miniatura del vídeo Porque no hay ninguno más Así que Vale chavales Si vamos aquí a la página Veis que 20 millones Son 3.500 euros Por lo tanto Ponemos 3.000 Vale Entre 15 Que son 2.663 Y 20 Eran 18 y medio Ponemos 3.000 euros Vale Más de 3.000 euros Se ha gastado Bernat En esta plantilla La verdad que está Bastante chitado Yo espero Bernat Que por lo menos llegues a Elite Si es que juegas FUT Champions Que no lo sé la verdad Pero si juegas FUT Champions Bernat Mínimo Llegate a Elite Porque es que si no Mucho equipo Pero pocas manos Bernat Pero bueno Lo que estaba diciendo Yo creo que el equipo De este hombre Está demasiado chitado Ojalá poder algún día Probar un equipo así Porque es que no lo voy a probar Así que chavales Espero que haya gustado el vídeo Aquí tenéis Las tres plantillas Del vídeo de hoy Si que verdad que A lo mejor hubiera estado Mejor meter alguna que otra más Pero como bien sabéis Estos vídeos son muy complicados De grabar Más que nada Porque necesito Que la gente suba A internet O a Instagram O a Youtube O a donde sea Las plantillas De esos jugadores Y si no las encuentro Pues no puedo hacer el vídeo Así que Solamente pido Que dejéis todo un buen like Y que os suscribáis Para que esta serie No muera Y continúe ¿Vale? Y si alguien ha jugado Contra algún futbolista profesional O algún amigo suyo Ha jugado Que me envíe la plantilla Para yo poder Analizarla En el siguiente vídeo Así que nada Más chavales Espero que haya gustado el vídeo Dejar todos un buen like Y suscribiros Como estoy diciendo Si queréis mañana Ver esas llamadas a EA Sports Que seguramente Me cagaré en toda su puta madre Porque aparte de que No me toca nada Los sobres El juego es una pedazo De puta mierda Así que Esto ha sido todo Chavales Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao